Quiero que vean los colores de la tierra, es espectacular, porque hay morado, obviamente es hermoso, hay amarillos, hay anaranjados, hay de todo tipo de colores, y siento que estoy combinada. Pero es demasiado lindo. Ahorita les voy a mostrar unos que son muy impresionantes. Hay unos amarillos, amarillos, hermosísimos. Genial, genial. Esta tierra tiene unos colores hermosos, espectaculares. En realidad yo no pensaba que podía haber tanta variedad en un lugar como este, tan desértico, ¿no? Pero, ¡guau!